El matrimonio de un sueño soñó, que tendrían un hijo y era bendición, que sería la gloria y la perfección, y su nombre conoce de veneración, porque conoce, hijo del amor, tendrá su vida dedicada a Dios, y tendrá su vida dedicada a Dios. El matrimonio de un sueño soñó, que tendrá su vida dedicada a Dios, y tendrá su vida dedicada a Dios, y tendrá su vida dedicada a Dios. Siendo muy pequeño, cuenta el que sintió, el santo llamado, de servir a Dios, era apenas un hilo y fuerte el fervor, siendo al monasterio, pidiendo misión, porque conoce, hijo del amor, y tendrá su vida dedicada a Dios, y tendrá su vida dedicada a Dios. Por lo que sentía, su vida arriesgó, y se expuso al fuego, a escuchar el amor, pidiendo Dios Padre, tanta devoción, murió con su manto, y lo protegió. Porque no lo es, hijo del amor, y tendrá su vida dedicada a Dios, y tendrá su vida dedicada a Dios. Y tendrá su vida derivada a Dios,